Arrancó la pretemporada en el Teatro Oficial Juan de Vera. Compartimos imágenes. Estas imágenes corresponden al ciclo en las puertas del Vera, que con buen marco de público se desarrolla desde hace algunos años, en el mes de marzo, homenajeando a las mujeres y se ha convertido en una excelente pretemporada del Coliseo Mayor de la provincia de Corrientes. Para esta oportunidad, la Orquesta Sinfónica de la provincia, dirigida por la maestra Andrea Fusco, brindó el mejor marco a la actuación de Griselda Copani, que interpretó música de la ópera italiana Cerce de Händel, una amalgama de pasión, farsa y sátira. La concurrida velada del sábado también contó con la actuación de Débora Veloso, que tuvo a su cargo área de Don Giovanni de Mozart, mezcla de comedia, melodrama y elementos sobrenaturales. ¡Suscríbete al canal! Cabe consignar que la pretemporada continuará este sábado 25 con la actuación de la Orquesta Folclórica de la provincia de Corrientes bajo la batuta del maestro Alfredo Suárez. Agradecemos la invitación.